El Combo Descomunal Aquí, 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 aquí está El Combo, el Combo, que no juega El Combo, el Combo Descomunal Memes Mix, tu página mini tequera Producción es Richard Coa Inversiones Samuel Roja Presentan a DJ Hassler El Orgullo de Varina Sesión, Merengue House Ahí está, ahí está Se la llevó el tribunón, el tribunón Ahí está, ahí está Se la llevó el tribunón, el tribunón No pares, sigue, sigue, no pares Sigue, sigue Diseñador gráfico Edi Gráfico El, 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 el Arte en extremo Está mezclando DJ Hassler Y, 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 y Poniendo respeto Somos El Combo Descomunal Seguimos siendo la moda Como Tommy Hilfiger Yo lo que me hice Yes, yo daste Nigga el que te puso a bailar Y gritaron Aleluya Yo bailo con tu Eva Y yo bailo con la suya Homenaje a Selena Grita y La gente que no bailan Entonces que se traigan pa' afuera Pa' la calle sin cotorra Viendo la cadera Yo te mando pa' la Ay, ho, hey Bailaron con la hora Yes, ok Y es que nuestro concierto Yo sé que a ti te quilla Y ya se comprobó La sobreventa de taquillas Que dicen Tengo buena noche a las nueve Con su tema chica sexy Pa' gozar y el mono me mueve Proveando corazones Como si yo fuera un capo Que yo me que goce Junto a Sandy Papo Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero bailar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo te quiero bailar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Sandy Papo ya empezó I-I-I-I-O Es muy divertido Si señor Y ya, ya, ya X-sh-sh-sh El secreto es Aquí está El combo descomunal Andamos en una movida que ni nosotros controlamos En la disco yo me la encontré Me miraba y me la acerqué Yo le dije vamos a bailar Y a la pista me la fui a llevar Yeah, 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 yeah I can't get you out of my mind I can't get you out of my mind ¿Qué edad tienes? Yo le pregunté Tengo quince, dijo y me asusté Es que preso puedo yo acabar No es mi culpa que tan buena está Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yo, yo para, oh, yo para, oh, yo para I can't get you out of my mind Yo, yo para, oh, yo para, oh, yo para I can't get you out of my mind Yo no sé qué hacer Voy brotando gotas de sudor, Dios mío que calor No me sientes mal, voy a enloquecer, esa niña que es una mujer Puta momen, puta momen, puta momen, puta momen, puta momen, puta momen En las mezclas, DJ Hassler, el orgullo de Varina Estoy alto de este negocio, me dicen hola pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser como una discoteca, muchas mujeres latino sin peleas Pero eso tiene que ser imposible, es increíble que la ignorancia es invisible Escuchando mis palabras en tu cara, escupiendo los realtadas Segundo es que yo hablo, mi mundo no es raro, para ti si es porque canto claro Proyecto uno duro y seguro, ex víctima de los corruptos, peleando en la guerra Gringos creen que latinos son una miel de abeja, picando siempre Ahora con el 187 Popo, tú crees que me va a enojear Popo, tú crees que me va a tumbar Popo, tú crees que yo estoy jugando Popo, tú estás roncando Popo, tú crees que me va a enojear Popo, tú crees que me va a tumbar Popo, tú crees que yo estoy jugando Popo, tú estás roncando Perdóname ese chocolate, no te conviene Pero tengo toda la música que quieres Sudamérica, dos policías y yo con gafas en sol No me conocían, molestando Y lo supieron Cuando me quité la gafa, sus caras se cayeron Ahora quieren acompáñame para el baño Autógrafos y todos, déjame solo Estoy acostumbrado en mi país No esperé la misma vaina con mi gente así La capital Una fiesta privada Usaba por la noche, creen que no tengo nada Cantante famoso rico Hijo de médico, manzón en Jessie Me cede bien sin mucho crédito Un sello nuevo, contrato nuevo Proyecto 5,000,000 Popo, tú crees que me va a enojear Popo, tú crees que me va a tumbar Popo, tú crees que yo estoy jugando Popo, tú estás roncando Popo, tú crees que me va a enojear Popo, tú crees que me va a tumbar Popo, tú crees que yo estoy jugando Popo, tú estás roncando Está bompe, está bompe, está bompe That's how we get the job done you know That's how we do our thing you know what I mean Rumba, 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 te tumba Rumba, rumba te tumba, baila que baila en the swing Rumba, rumba te tumba, rumba, rumba te tumba, rumba, rumba te tumba Baila que baila en el swing Don't music, don't music, don't music, don't music, don't music hasta Traigo mi ritmo que caliente esta Con esta musica que no puede parar La gente vibra con mucha emoción Porque caliente yo les traigo mi cancion Yo bailo, yo traigo, yo canto sin parar Yo bailo, yo traigo, yo canto sin parar Caliente y quemando, fuego, el mundo bailando Y mi canto, cuidado si se quema, en cantera La gente saltando y gozando Caliente y quemando, fuego, el mundo bailando Y mi canto, cuidado si se quema, en cantera La gente saltando y gozando La música, la música, la música Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Estamos aquí para demostrar lo que creamos Está sonando el combo descomunal Merengue, hip hop, back again, como el mágico Magic One MG, C, G, U, A, Música Caliente Proyecto 1, 2, 3, vamos a brincar otra vez Mucho éxito, ladies won't let me go En Puerto Rico, Ecuador, en México ¿Y mi país? ¿Qué país? Santo Domingo tan lindo Nací en Nueva York, pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, which chick do you wanna get? Esa, Eric, esa, Johnny Las quiero todas, está pegado Porque la música está de moda Los hombres con el... Mujeres con el... Chicoani Proyecto 1, está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Esto es el que te gustó, te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Esto es el que te gustó, te gustó Aquí voy hoy yo, de nuevo, te digo para igual, yo puse un huevo Soy papo, el de santa y papo, yo te lo pruebo Que al que abre mentira yo le rompo Me gustan las mujeres como ratón el queso La pido por amor, no por un par de besos Por supuesto un público espeso Todas las mujeres que me den un beso Que se metan a la pista y te muevan Hacen esta prueba, ya que esta canción es la nueva Que beban, que bailen, que brinquen y gocen Soy el MC pa' los que no me conocen Me gusta divertirme, me gusta la bebida Y bailo porque la música es mi vida Siempre a mi lado una chica atrevida Un viernes social, empezó la movida Ya llegó la movida, ya llegó Y tu fin de semana, gozado Me levanta las manos, oh, yo pulpo yo Ya llegó la movida, ya llegó Y tu fin de semana, gozado Me levanta las manos, oh, yo pulpo yo Diseñador gráfico Tremendo eh Eddie Graf, 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 graf Eddie Y, 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 y Arte en extremo D.J. Hassler El licenciado de las mezclas Una fiesta en el barrio, los muchachos me habían invitado, los muchachos me habían presentado Mucha jeva y bien buena, pero a mí me gustó esa morena Cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve esa morena Esa noche la morena bailaba y le gustaba entre yo maledaba Esa noche la morena acababa y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más, si la morena quiere más Si la morena pide más, pues hazlo en lo que quede Esta noche sí duró mi hermano, la morena no estaba relajando Cuando me dijo que quería, que quería amanecer conmigo Y me mandó meterme en ese lío Esa noche la morena bailaba y le gustaba entre yo maledaba Esa noche la morena acababa y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más, que la morena quiere más Si la morena pide más, pues hazlo en lo que quede Candela, candela, canela, candela, 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 candela El merengue hip hop is my motto Jump up and down, brinca para ti, right para abajo Magic One es el hombre de la hora Proyecto Uno, gives you more of that stuff that's tough No bluff, it's rough, enough Yo quiero bailar, yo quiero cantar I wanna dance and sing like a star Sana, sana, culito de rana Today's a Puerto Rican y mañana Es una Dominicana, Americana o Cubana Dance, 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 and give me the chance, chance, chance To romance, 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 and get in your pants Word up, brinca 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 Magic One y Proyecto Uno Es mi turno, call me chulo Listen to the tune It'll rock, plus it's hot like June La música es caliente Soy doctor, y tú eres mi paciente If you don't feel well Get on the dance floor And ask for more and more Masi mas Move your Ross Pieces pass Pop your trunk It's the New York Jumpin' Jersey funk So dance, dance, dance And give me the chance, chance, chance To romance, romance, romance And get in your pants Word up Brinca 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 Somos el Combo Descomunal Y al control de las mezclas DJ Hassler Martínez El licenciado de las mezclas El licenciado de las mezclas You're welcome once again Aquí vengo de nuevo No quieres nada viejo Vengo con uno nuevo Caliente de people La gente Sandy Papo Y mi ritmo está presente Good, duel bien bueno Sabroso, you wanna be down Pequeño revoltoso Es que estoy dedicado Para crear la bulla Puyaca, puyaca Sin que el disco se concluya Mi gente The people from downtown Midtown They wanna be with the soul They wanna be on the town Donde está caliente La música está buena La gente es mi público Y yo soy el que suena Mi gente evita que yo pare Y no siga Van a gritar por mí Para que yo prosiga Hello, you hear me? Hello, me escuchas? I know you want my autograph Pero la gente escucha If you wanna get high Tienes que hacer la fila No jugo, cerveza Pero tómate un tequila Cuidado si me quema Porque tú estás metido en candela Yeah Cuidado si me quema Porque tú estás metido en candela Yeah Cuidado si me quema Porque tú estás metido en candela Yeah Cuidado si me quema Porque tú estás metido en candela Yeah En candela Órale pues, ¿qué pasa manito? A esa tipa que está al frente Ve y agárrales un brazo Que se ven bien bonitos Y así la gente cree que son dos buenos hermanitos Caliente, caliente Díselo a la gente No creas que ese es el tipo El que aquí está presente Sandy Papu MC Spike también aquí Continúo cantando a dúo Los Pimpinela ¿Quién es? Soy yo el que entiende la vela de la claridad Pues en mi costa no hace falta electricidad Para ver la novela Soy un genio como Luther King, Max o Mandela No vayas con Pamela Le doy una vela Me provocas y tengo todo esto en candela Yeah, come on, come on En candela Cuidado si te quema porque esto está prendido en candela En candela Cuidado si te quema porque esto está prendido en candela Cuidado si te quema porque esto está prendido en candela Cuidado si te quema porque esto está prendido en candela En candela ¿Qué es lo que quiere mi gente? Mi gente Sudá En candela ¿Qué es lo que quiere mi gente? Mi gente Dos A En candela Los ilegales, man Vacílame, vacílame Sección Perengue How Alex, Alex, Alex Dilo de DJ Hassler Martínez Sacúdete, sacúdete Sacúdete, sacúdete Sacúdete, sacúdete Sacúdete, sacúdete Que no paren esto Que esto se está bueno Que no paren esto Que esto se está bueno Que no paren esto Que esto se está bueno Que no paren esto Que esto se está bueno Mi ritmo, ese que suena Traigo pura candela Cuidado, va, si te quemas Si tú no te meneas Baila como tú quieras Baila como prefieras Goza con tu pareja Que esta fiesta está muy buena Como me gusta, que esa brosura Quiero que todo el mundo baile mi rumba Nadie se pare, que sigue el party Quiero que todo el mundo sienta mi sangre Sigue el no te pares Sigue el no te pares Sigue el no te pares Por afudar tu cuerpo Sigue el no te pares Sigue el no te pares Sigue el no te pares Por afudar tu cuerpo Bloody, así es mi nombre Quiero decirte que no soy un golpe Que anda por ahí Si rumbo fijo, escucha Este líquido sonido Bien sagrada, eso lo sé Con mi canción no te quiero ofender Pero hay algo que tengo en cuenta La calidad está en mi letra Los ilegales Es el grupo, escucha y no te hagas El escúpido rebelde no lo niegues No perderte, eso es lo que debes hacer Sigue Sigue el no te pares Sigue el no te pares Que no paren esto, que esto se está bueno.